Nadie se atreve a llamarle el meneo y chivirín, chivirín, yo Mira una jeva y también ella me mira loquísimo y pasando el balón va a bailar Pondentísimo me tope el Alacant, le digo ¿qué te pasa? Me regalo un trompón y conmigo abajo a su casa El ando en un MW convertible, dinero en el bolsillo para echar combustible Lo ven por el puerto o por el malecón con el tiki 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 en el musicón Anda a cero millas y no usa el cinturón y fue quien le quitó la morena al tiburón En cuestión de mujeres se le dice en el gran, tiene mola de canrípica como un alacrán Mujeres, es su visión día tras día, no ha tenido problemas todavía Alacrán, alacrán, no tiene remedio, atropellando, mujer que se le mete en el medio Ese alacrán no tiene mamacitas, le gustan las viejas, movencitas, gordas, flaquitas Sé que él está, lo que ella necesita Oh my God, pero ese alacrán sabe más que el tiburón Y si usted quiere que sigamos con la ropa, lléneme esa pantallita de fuego Lléneme la pantallita de fuego No pares, sigue, 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 no pares DJ Carolina Oye, pero yo me voy ahorita a los comerciales porque yo quiero a todo el mundo activado Hoy estamos en jueves del recuerdo, Trumpa Thursday Tocando esos temitas que nos ponen a recordar esos tiempos bonitos Chichi, esos tiempos de juventud Así que denle tap tap a la pantallita Gracias a todos los que me están mandando el sticker Tenemos las coronitas, tenemos las coronitas Veinte coronas en la meta de esta noche Muchísimas gracias por los zapatitos ¿Cómo sabés que ando descalza aquí, Chichi? ¿Cómo sabés? Oye, saludito Guatemala, bienvenidos La gente de Cuba que está aquí La gente de Puerto Rico, por supuesto ¿Quién más? ¿Quién más? Cuéntame, ¿de dónde me visitas? ¿De qué país? ¿De qué ciudad? ¿De qué pueblo? ¿De dónde, Chichi? Frank El Morocho, gracias por estar en la sintonía Gracias Venezuela, gracias Colombia Gracias Perú, gracias Chile, gracias Ecuador Gracias Ticto Listen Gracias por el chilito Veinte coronitas tenemos esta noche Seguimos con la musiquita A ver, todo el mundo poniéndome tiburones en esa pantalla Dale, ponme tiburones en esa pantalla Y dale tap, que vamos para cien mil light Dale, dale Dale tap, dale tap, dale tap, dale tap, dale tap, dale tap Fui a la discoteca, a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from Sometimes you need some Me tome mi trago Y una princesa paso por mi lado La mire con ganas Con esa carita de fama Ella miró, oh sí Ella pasó, oh no Ella se volteó Como una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita El DJ puto brinca Y enseguida quise jalarla pa' la pita Y cuando llegué Oye dice En el chat canta Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está Ahí está Se la llevó el tiburón, el tiburón Dice No pares Sigue, sigue, sigue No pares Sigue, sigue No pares A ver, todo el mundo en el chat No pares Sigue, sigue No pares Sigue, sigue Dime, Maribel Ordenamos bebidas y conversamos Ella preguntó si quería novia y yo dije no Me quité el anillo despacito, me lo metí en el bolsillo Vino un descarado y me dijo, tú eres casado Me quedé pasmado y enseguida se la llevó de mi lado Oye dice Un poquito más suave Un poquito más suave Un poquito más suave Un, dos, tres Eso Siempre estás feliz, no te preocupas Tuvo dos problemas y les van a otra fantasía Ahora símbolo te voy a enseñar un poquito nuevo Un, dos, tres Un, dos, tres Todo para abajo Todo para arriba Vino agarradito, marito con marito Dando su pesito Oye Todo para abajo Todo para arriba Vino agarradito, marito con marito Gracias placas Un, dos, tres Un, dos, tres Todo para abajo Un, dos, tres Vamos para arriba Un, dos, tres Marito con marito Un, dos, tres Tanto su pesito Opa Oye Oye tírame fueguito Dale Dice Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Sigue bailando Mi gente Sigue bailando Pon la mano arriba Pon la mano arriba Pon la mano arriba Oye Oye Esa manito arriba Esa manito arriba Porque sabe que yo quiero La tira en la cama y guarda Hasta la mañana Esa nena quiere, quiero Porque sabe que yo quiero Esa gente de Dambo y con Ericko dice DJ Chavo, saludos Que lo que quiere esa nena 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 Canta no maduro, canta no verde Que lo que quiere esa nena Hombre blanco, hombre negro Que lo que quiere esa nena Ella quiere a general Porque quiere gozar Pues hasta la mano Si tú quieres gozar Porque ahora llegó el general Para poder a todo el mundo acosar Los latinos tienen que gritar Esos latinos dicen Porque les gusta que el general Todas las chicas a mí me quieren violar En un baile me empezó a cantar Dos chicas empezaron a mirar Baila, baila con el general Baila, baila con el general Pues el general es internacional A Puerto Rico yo tuve que llamar Gracias, Stacey Hasta domingo yo tuve que llegara Venezuela yo tuve que acabara De Panamá no me puedo olvidar Pues ahí me trajo mi mamá Baila, baila con el general Pues baila, baila con el general Que lo que quiere esa nena 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 Mami llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami llegó tu papi con el fonquete Oye, petición Mami llegó tu papi con el fonquete Sacúdelo Pero que mami llegó tu papi con el fonquete ¡Eso, papi! ¡Eso, oye! ¿Cómo lo estamos pasando? ¿Cómo está esa vibra, DJK? ¿Cómo están? ¿Qué les parecen esos temitas? ¿A quién te recordó? ¿Cuántos años tenías? ¿Dónde vivías? Oye, qué bonito. Recordar es volver a vivir, así que dale laptop a esa pantallita. Vamos por esos 100.000 likes. Actívate que esto apenas comienza. República Dominicana, bienvenido, DJK. Gracias por la coronita. Nos faltan 15. Gracias, Osvaldo, desde Chile. Les saluditos para todos mis colegas DJ, DJ Freddy. Gracias. Gracias, Morochitos, también activo. Y Víctor Torres, Puerto Rico. Gracias por estar en la sintonía. A ver, ¿quién más? Gracias, Maribel. Gracias, Antonio. Gracias, de corazón. Estoy aquí con las buenas vibras, como siempre, transmitiéndoselas por medio de la música. Lo único que usted tiene que hacer es darle tap-tap a esa pantallita y respetar la gente del chat. Y, por supuesto, respetarme a mí, ¿verdad? Saluditos, Guasemala. Leticia, gracias por estar en la sintonía. La gatita desde New York. Oye, te cuento que... Bueno, la pequeña pausa para contarte y recordarte que ya faltan pocos días para que comencemos el Tour DJ Carolina USA 2024. Lo comenzaremos en New Orleans, febrero 10. Anótalo en tu calendario a toda la gente que vive en New Orleans. Estaremos en el Bunker el 10 de febrero. Nos vamos a celebrar lo que es Mátigras. Luego, febrero 24, estaremos en Baton Rouge, en el Avanti Night. Lo chichí. Así que ve anotándolo. Ve anotándolo en tu calendario. Mientras tanto, lleguemos a 150 mil. Y dice... Oye, 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 mami. Tienes unas caderas que parecen carreteras. Y en este día de lluvia cualquier cosa puede... Oye, dice... Tenía que ser un hombre. ¿Cómo dice mujeres? No lo trates, no. No me trates de engañar. A ti nunca. ¿Cómo? Tienes a otra. Y a mí me quieres para... ¿Para qué? No lo trates, no. ¿Trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Cántaselo, mami. Y a mí me quieres para... ¿La qué? Tú eres mi mamita, rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Tú eres mi mamita, rica y apretadita. Mamita, mamita, rica y apretadita. Digo mi mamita, porque eres rica. Hace ejercicio, estás apretadita. No como las otras que pierden tu figura. Comen y comen, parecen una bola. Mientras que tú te pises a la moda. Tus pantalones cortos y tus minifaldas. A todos los hombres, mami, les encanta. Pero soy el único que a ti te levanta. Dice mujeres, ¿cómo? No lo trates, no. No trates qué? No me trates de engañar. Sé que tú tienes a otra. Será tu sombra. Y a mí me quieres para... ¿Para qué? No lo trates, no. No me trates de engañar. Tú eres muy astuta. Tú tienes a otra. Y a mí me quieres para... Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé. Tu amor no me conviene a mí. Yo no voy a llorar, no voy a llorar. Yo no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé. Tu amor no me conviene a mí. Todo el tiempo que te he amado a ti. Tu amor nunca me has demostrado. Hubiera hecho lo que fuera por ti. Y ahora a mí me has dejado todo el tiempo que ya pasó. Mi amor por ti no terminó. Yo te digo, no puedo más. Que mi mente te voy a marcar. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé. Tu amor no me conviene a mí. Yo no voy a llorar, no voy a llorar, no voy a llorar por ti. Yo no voy a llorar, ya te olvidé. Tu amor no me conviene a mí. Soy tu amante y tu amiga fiel. Yo nunca te abandoné. Entré entero todo mi corazón. Tu ignorancia nunca esperé. Todo el tiempo que ya pasó. Mi amor por ti no terminó. Oye mujer dice Eso para mi te gusta Oye mamá Baby mommy, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito. Baby mommy, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen. Óyeme ya, mi niña a los mujeres, no te canses, los hombres quieren. Otra vez, mi niña a los mujeres, no te canses, los hombres quieren. Otra vez, no lo mueves pa' aquí, no mueves pa' allá, mira todas las sombras, a ti te quieren atarrar. Detrás de ti, mira, hay más de mí, pero sé que tú no eres tan fácil, hay que tirar labial. Oye, dice el puro. A un pedacito poder conseguir, a un pedacito poder conseguir. Yo, mueve mommy, ese cuerpo, ese cuerpito que a los hombres tienen un rito. Sigan las manos bien altas, quiero ver a todos saltando. Ha regresado la cripta para poner esto en algo. Sigan las manos bien altas, quiero ver a todos saltando. Ha regresado la cripta para poner esto en algo. Como lo mueven ellas, que son las heridas más bellas. Los hombres las jocetean, para ver cómo se la menean. Que todos están en la pista, extrañando, esperando. Y ya llegó, ha llegado la cripta. Lo que esperaba, todo el mundo. Todos están en la pista, extrañando, esperando. Y ya llegó, ha llegado la cripta. Lo que esperaba, todo el mundo. Eso. Oye, que me voy al chat, porque quiero que me llenen esa pantallita de fuego. Tírame fueguito, tírame fueguito. Actívate, chichi. Jueves, antesala, al fin de semana. Vamos, dale, 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 tap. Dale, tap, dale, tap. Antonio, muchísimas gracias. Oye, qué rápido. Estamos llegando a nuestra meta con las coronas. Ya solo nos faltan 11. Así que muchísimas gracias. Dale, esa pantallita llena de fueguito. Vamos por esos 200 mil likes. Actívate, que nada te cuesta, chichi. Votando el estrés, votando la tristeza. Que la música te relaje, hombre. Tranquilos. Yo tengo el mando por aquí. Y ustedes controlan en el chat, ¿ok? Y estamos en vivo, en el Magaleo. Oye, dice, ahí. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. Alza la mano si tú estás gozando. ¿Cómo dice? Muévelo, muévelo, que sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. ¡Ay! Ven a gozar. Muévelo, muévelo. ¡Qué sabroso! Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. Ven a gozar. Me gusta chica cuando mueve las cinturas. Son más sabrosas que la mierda beca. Todas las bellas a perder su vela. Este gaño quiero a Estela. Quiero a Emily y también a Pamela. Pero no quiero ningún chico mariposa. Son muy raros si vienen con su cosa. Alza la mano si tú estás gozando. Esa manito en el chat. Alza la mano si tú estás gozando. Si te la estás gozando, dice. Alza la mano si tú estás gozando. Muévelo, muévelo, que sabroso. Muévelo, muévelo. ¿Cómo lo haces? Ven a bailar. Ven a gozar. Hablan de desorden. Yones. No han visto nada todavía. Watch this. Yo me gusta. Oye, dice. Uy. Ya llegó. Dime por el amor. Ya llegó. En desorden, ya llegó. Nando boom, te traen desorden. Ya llegó. En desorden, ya llegó. Nando boom, te traen desorden. Traen mega soña también a Ivonne. Traen ma y bet también a Marisol. Dile stando boom, aquí de nuevo. Llegó, ya llegó. En desorden, ya llegó. Nando boom, te traen desorden. Ya llegó. En desorden, ya llegó. Ya no boom, te traen desorden. Yes. Quítate, quítate. Nando boom, me nueva aquí llegó. So, quítate, quítate, Nando Boom es nueva que llegó Ya llegó, el desorden, ya llegó, Nando Boom te trae el desorden Ya llegó, el desorden, ya llegó, Nando Boom te trae el desorden Yo no quiero coca ni tampoco quiero ron Yo no quiero hielo ni tampoco opión Todo lo que quiero es un poco de amor, solo venía a mí Sí, y también ahí vamos desde Colón a la capital, la capital a Colón Atención, aquí llegó Nando Boom, ya llegó El desorden ya llegó, ya llegó, Nando, el desorden, ya llegó El desorden ya empezó, Nando Boom te trae el desorden So, quítate, quítate, Nando Boom te trae el desorden So, quítate, 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 quítate Quítate, 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 quítate Una liga de cadera en escadera, no sirva de cadera en escadera, no sirva de cadera en escadera, tú la tienes corta por eso te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, parece una botella de Coca-Cola, todos nos somos un mujer golpea, te ven en la calle y te piropea, tú le contestas o le cojetea, vamos a eliminarla a la más más fea, vamos a eliminarla a la más más fea, alza la mano para que te vea, la tengo una vuelta así que te ves buena, te enseña mamacita como lo menea, 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 te ves buena, digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, bien bien buena, tú te ves bien buena, te pones tu tighti y te ves bien buena, pones esa mini y te ves bien buena, Oye, mencione a esa mamacita que está buena, mencione a esa vela, dos líba de cadera en esta vela, tres líba de cadera en esta vela, tres líba de cadera en esta vela. ¡Yes! No queremos mar y flor en Latinoamérica. Oye, complaciendo, alguien me la pidió ahí. Oye, mencione, 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 mencione. No está mal, no está bien, hombre sobre hombre como si fueran sin sang, no hay piedad, no hay piedad, busca la solución para echar homosexual, pam, pam, muestra, solución, pam, pam, salón. Oye, dale esta parte de esa pantallita, vamos a la mano, si no vengas, mani, pam, pam, gritalo fuerte, si no vengas, mani, no cremas, mariflor, no cremas, mam, 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 mariflor, no cremas, mariflor, no cremas, mariflor, no cremas, mam, 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 mariflor. ¿Venga? Ven, voy a decir la actitud. Que no? Sí, que no. Ven. Ven, ven. Ven. Grítalo duro si tú tienes su voz Siempre pa'lante si tú tienes su voz Mira lo que hablas, lo que vas a decir Antes que te dispare con mi fofa y machista Mira lo que hablas, lo que vas a decir Antes que te dispare con mi fofa y machista Oh, you mean, Jan Jan, 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 Jan Los demás se blan, blan, blan Las veras son por si Jan, Jan, Jan Yo preto el gatillo, yo preto el gatillo Para dispararte, para que tú sepas que no soy un pobre A lo que tú quieras, no puedes más Oye, juevecito de recuerdo Oye, para el día la dicen Yo traigo en Nueva York Para defender mi vida de cualquier mato Tengo un camión lleno de gol Lo traigo en Nueva York Para defender mi vida de cualquier mato Javis 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 Sé que soy gordo Pero no me ofendo No soy pequeño Pero soy muy tremendo Me gustan catiras Morenas y bellas Placas, gorditas Y de piel canela Que le guste el meneo Y no tengan pena El meneadito El meneadito El meneadito El meneadito El meneadito El meneadito Y ahí 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 Sácate es un chico Te pusiste a bailar Báilate es un ritmo Que te gustó Se llamaba el meneadito Pero eso ya pasó Escucha este ritmo Que te va a gustar El segundo meneo Mami es para gozar El meneadito El meneadito El meneadito El meneadito El meneadito El meneadito Y ahí 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 Oye que rico Juevecito del recuerdo Throw a Thursday Recordando esas rolas Que te ponen a cantar Que te ponen a recordar Y que te ponen a bailar Chichi Bienvenidos a mi en vivo Bienvenida Familia virtual Bienvenidos Team DJ Carolina Todo mundo activado Dándole tap tap A esa pantallita Dele tap tap Vamos por esos Doscientos mil likes Gracias a todos Que me están regalando El sticker No me pidas Noel No me pidas Karol G No me pidas Papón Y que hoy Es exclusivamente Para música vieja escuela Yo nunca me quiero 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 Oye dice Oye 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 Yo nunca me quiero Me quiero Me quiero Me quiero Y es que la gente Lo sigue mirando El estilo Que sigue Hermitada Como está chocando Rillando Lo siento Por el solido Que me ve La gente La pita Si no Dejan de Estar La canota Que malo Que la mente No quiero Que siga Lo paso Que hasta Que no se merece Rese Yo quiero Que me Escuchame La pregunta Que sigue Moviendo Y Tengo No sé Me quiero Me quiero Me quiero, me quiero... Dame T collaborate x4 Dame Tallaho Ma' Tlap Dame Tlap, Papi, Dame Tlap Dame Tlap, Dame Tlap, Dame Tlap Dame Tlap, Dame Tlap, Dame Tlap, Papi, Dame Tlap Ya mi es mi amor, ya mi es mi marcho Nada controla mi corazón Ya mi es mi amor, me robó el corazón ¿Tú quieres pa' mí? Ya mi es mi amor, ya mi es mi marcho Nada controla mi corazón, Yamilés, mi amor, me robó el corazón Menes muy grande, mi dolor, Yamilés, 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 mi amor Yamilés, 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 Yamilés Oye, vamos con playero, dije, mami Para la chica que le gusta el ser 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 Oye, any of this Oye, si este es tu año, este 20-24, súbame la mano para arriba, vamos, súbame la manito, dice. Vengo acabando, vengo acabando, voy, le, chua, 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 con Alberto está, chua, chua, no sé, chua, 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 te gusta bailar, chua, 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 enemigo, voy para allá. Stanley le cansa, le cansa a la girl, a que le gusta el vacilar, ahora me son un estilo bien criminal, que vengo yo a tirar. Oye, eso, te traigo eso, y la gala a mí me pidió, que le cansa el vacilar, sigue para adelante, nunca para atrás, ni para coger el impulso, ni para de mitad atrás, bien atrás, bien atrás, soy un criminal. Oye, si este es tu año, si este es tu año, dale, manito para arriba, manito para arriba, si este es tu año, este 20-24 es el año donde vas a cumplir tus metas, tus sueños, ponme esa manito para arriba, sé positivo, créetelo, ten fe que este es tu año. Oye, esta es mi rolita, escucha, esta es una de mis favoritas, dice. Reggae respect, baby queen, vengo ahorita para decidir, reggae respect, no competición, hoy me coronaron con lo bendito. Yo vine y guay, ya la fui entendiendo desde porque no me pudieron tomar, todos los que hablaron se tuvieron que callar, no sé qué trae en el queen pa' ponerte a mover a la corona, es pertenente porque soy la primera. Dile a tu vecina que lo mueva ahora, baby queen me llama, mira a la abusadora, solo yo dejo que el barrio escucha mi canción otra vez. La queen, fue gatito pa' bailar, ya la vi queen, canta, once y que ponemos más patinero, one, two, danza, dime ni mal, mi boca en la queen, ya te go. Cómo me la vaca, me acabo, fui concentrada, ponte sola, somos raperos, pero no delincuentes, oportunidad para el adolescente, en que de guerra la queen viene a la frente, quiero que mostrárselo a toda la gente. Quiero que no nos juzguen por vestirnos así, por usar una pantalla y tener trae, en defensa vengo yo del derecho de raperos, ya que nos juzguen, nos ponen tus sellos. Somos la queen, que no me hagan a la mente, somos raperos, pero no delincuentes, baby queen, tengo teoritas para decidir, que que me intento competición, donde coronaron con la bendición, si queremos trabajar, no nos dejan, no. Pareza de malante y pantalón ancho, y tu hija para el cine pide permiso, eso va por la ventana y dices que no, no le quiero pedir a la gente en la calle que escucha hoy mis canciones. A la cual con su estilo, pues pongan los oídos, lo digo de corazón, no, 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 no. Eso que bailaron esta rolita, buen flow. Es que yo dije que él dice. Tú me echizas. Tú me egnatizas. el hombre que tus pies valorizas performance de los bonaldes que las finalizan. Es tal y todo lo que yo siento por ti. Más tu problema enfrente y la envidia problemas de tu cuerpo me dándo en su corpina y no hay manera que tus mentiras pueda cómoda en Ciudad Mundial que ese es tu problema. Son problemas стен hardship para mi la envidia problemas del cuerpo me dan cold Es una manera texalo este bro treaties Paisa baila con Chetín, pide con Pimpa. Quiero que tú caes que te desamore. Esta es mi música más movida, electric y magnético, a todo lo canta. Pues, pues, y mira por eso. Vista baila con Chetín, pide con Pimpa. Quiero que tú caes que te desamore. Esta es mi música más movida, electric y magnético, a todo lo canta. Pues, pues, y mira por eso. Dale, dale, uh, sí, corri, dale. Go, go, go. Qué baila, qué baila, qué baila, qué baila, qué baila conmigo hasta las nueve. Gracias, Giovanni. No, 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 no. Regallo la competencia, recallo la competencia. Dale, dale, músico, gríndale, boom, boom, boom Que mala, que baila, que baila, que baila conmigo hasta las nueve Na, 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 cayó la competencia, cayó la competencia Y cae, 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 ¡Que mueva! ¡Uy! Eso mamó. Blanco, blanco, pidieron acción. Dejente que eres blanco, paso, le voy a dar blanco, blanco. Pidieron blanco. Nunca vivo con el cuerpo de merece y lo merece que me borre la mente. Nunca vivo con el cuerpo de merece que me borre de bellas y nasales con paga floja. Por si no lo sabe, cantar es mi pasión. Poco a poco llegando, pero voy despacho. Me gusta la mujer con lindo cuerpo. Ya que cuando venía, ella se desmonta. Ya que tenga la jadera bien suelta. Mi playa sabe eso que me abierta. Persígueme, persígueme. Persígueme, persígueme, persígueme. Persígueme, persígueme. Persígueme, persígueme, persígueme. Escúchale, como se necesita. Ya bailo el cuerpo rico y disfruto en barato. Ustedes se acuerdan de cómo se bailaba en esta roda. Tú deseas tu mensaje, tu estilo original. Te estoy albuncocada, este es mi tiempo. Acá le siempre quitan cuando te escucho a mi voz. Te estoy albuncocada, este es mi tiempo. La gente ya bujo, esta es mi show. Alza tu mano, llámate el que cero. Cristo, el primero, Rubén, el segundo. En la tabla de honor tengo mi posición. Un saludo muy amable al pueblo que me apoyó. Por el viejo San Juan, con mi chica caminaré. Una buena experiencia, esto con toda tu piel. Ella me pregunta, yo le voy a responder. ¿Quién fue su compañía? ¿Quién fue ella mujer? Mueve, no, no, no. Esta es mi inspiración. Mi arma es de sal y voces feroz. Todos en la pista se quieren divertir. Playero, cuarenta, tú lo sueles elegir. Voy a caer, voy a caer, cuarenta, iré por él. La papá, acá aquí voy a vender. Persígueme, 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 persígueme. Persígueme, 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 persígueme. Oye, eso, Barber, DJ, bienvenido. Gracias por ser uno de los fieles de DJ Carolina. Siempre en la sintonía, se te agradece. DJ Clan, saludito para DJ JM. Gracias por la rosita, corazón. Wow, ya solo nos faltan seis coronitas. Ya casi llegamos a esos 200 mil likes. Así que qué bonito que estén activados conmigo. Y yo quiero hacerles una pregunta. Los que ya mandaron a dormir la bendición, que me presionen el número uno. Los que ya mandaron a dormir la bendición, presióneme el número uno. Vamos bien dirty. Vamos bien sucio. Por si no me entendió, ¿ok? Vamos dirty. Vamos dirty, dice. Puta, 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 puta. Aquí está. Aquí está. Puta. Llego a la casa, nunca estás ahí. Yo no sé para qué me casé contigo sabiendo que eres una puta. Vendiendo la chocha en todas las esquinas que puedes. Vas a vender la chocha en la 42. Puta. Puta. La 42. Dice. 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 DJ infantil zapra, 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 oye parte de los rebanes. Oye estos moros que son. ¿Cómo se Heartle, Noveno? zapra, 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 jotra,стрate la paz. ¡Más duro, más duro! ¿Qué es lo que somos? ¿Qué es lo que somos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Dímelo, DJ! ¡Ey! 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 Tira el reggaetón Tira el reggaetón Tira el reggaetón Oye, para los que se están preguntando de dónde es la DJ Soy 100% catracha hasta la baleada de Seidita la Bella de Honduras ¿Dónde queda Honduras? En Centroamérica Oye, y soy de un lugar donde la gente es súper alegre, ¿ok? Así que es puro party y por eso que yo soy así alegre Ni modo que voy a estar amargada Yo siento la música fluyendo en mi cuerpo, en mi pena Tengo que bailar Tírenme el vasucaso, tírame fuego, dicen Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Y no me importa, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando ¡Uy! Si compras dos neocas de Philly sacarán Solo dos personas de cabello fumarán La franja o pirajara nunca se acabará Y todo el que la quiera la cultivará Semillas, de 10, mi, mi, el con Para todo aquel que sea un fumador No la harán, lo prenderán Tírenme el vasucaso, y no me importa lo que diga la gente Seguiré fumando Recuerda 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 Oye, dice. Andrea. Con la fría y con la brisa, casi, casi mi noticia, la cabrona estaba a quebrar. Acabo de enjuagarme, sacudirme y desercarme y empiezo a caminar. Yo voy rascándome las bolas, frente a mí una corona jalándose la colilla. Cansado de la playa, algo me jala la toalla, no sabía qué tirar. Yo pensé que era una palga, yo sí yo que en una palma se me había quedado buen caja. Cambiando el tema, vuelvo pa' la nena. 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 Viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí, viene por ahí. Tira fuego, tira fuego, tira fuego, tira fuego, dice. Viene por ahí, Rubén, Rubén, a ti te viene por ahí. Con la lírica, con la lírica, viene por ahí. Is, is, couldi, couldi, a la nena . El 39 de playero, ¿cómo tiene por ahí? Rubén, Rubén, a ti te vienes por ahí Con la lirica, con la lirica Vienes por ahí Es, es, goody, goody A la gente por ahí El 39 de playero, ¿cómo hay? Es para ti Rubén, Rubén, a ti te pone a gozar Rubén, Rubén, a ti te pone a tripear Con la lirica Que le gusta el botaflaya Con la lirica Que le gusta el batimán Ella te ve Goody, goody En la discoteca Es, goody, goody A la hora de bailar Gracias, DJ, DJ En la discoteca Tiene Kuti Kuti a la hora de bailar y a la hora de bailar ella se ve Kuti Kuti a la hora de brincar ella se ve Kuti Kuti a la hora de vinear ella se ve Kuti Kuti a la hora de chipear ella se ve Kuti Kuti ella se ve Kuti Kuti en la disco de Fah Kuti Kuti a la disco de Fah Kuti Kuti a la disco de Fah ¿Quiénes por ahí? Támara, dile que venga aquí Rubén Han llegado de nuevo improvisar Sallando la crema, este es mi material En poco se creyó, un gran superman Se tiró pa' el corillo, ya era un batimán Me cojo, se tiró, se ve así, se aculada Me apoyó, poné huella y comenzó a tomar Ella brilló, dinero y comenzó a protestar La llevo a comer y después Acabo a hacer ya se ve Kuti Kuti en la disco de Fah Kuti Kuti a la hora de bailar ella se ve Eso, oye, saludito Gerardo Gracias por la rosita, Andrés, muchísimas gracias Seguimos, claro que sí, jueves de recuerdo Tropa Dulce y recordando de esas canciones Que te ponen a cantar, a bailar, a gozar Y recordar esos tiempos Esos tiempos de colegio, esos tiempos de infancia Esos tiempos donde andabas en el bus En el taxi, porque las ponían a todo volumen Los que viajaron en bus, que son de Los buseros siempre andaban en esa música A toda maceta A todo macaneo Saludos de Houston, Texas Dice, a ver, ¿qué más? El gato volador me pide minor Bueno, ya te vamos a contracer, Chichi Y gente de Argentina, activa, Claudia Oiga, producción, Claudia Torres Siempre está activa No importa el día, Claudia Siempre está aquí, muchísimas gracias El voto también Desde Chile, gracias por estar en la sintonía Saludos para la gente de Kentucky La gente de Los Ángeles Cuando vienes a Los Ángeles Si Dios lo permite, para el verano Estaremos por allá, Chichi Espero conocerte Pero el 10 de febrero Comenzamos en New Orleans La ciudad del jazz Vamos para el búnker Oiga, dele tap tap a esa pantallita Vamos por los 300 mil likes Boston en la casa Nos vemos en Boston En el mes de mayo Estaré por Boston Así que espero verte, conocerte Que vayas al party a activarte Teresa, gracias, Jorge, gracias Saludos desde Puerto Rico Tengo Puerto Rico en la casa La isla del encanto Y claro que tengo un encanto de isla He estado muchas veces por ahí Y me encanta, me encanta A ver, ¿qué más? Saludos desde Santa Ana, California Te veo desde Chicago ¿Qué tal el frío en Chicago? Te veo desde Guatemala Saludos a todos mis chapines hermosos A todos mis mexicanos Mis salvadoreños Gracias por estar en la sintonía Oye Esto es para la gente que viejo tiempo añora Damas, caballeros Señoras y señoras Se juntaron los que la competencia es hora El títrico de antes y el bombón de ahora Seja la química No física, manifica, lílica, mística La habilidad, lentuitica, música crítica Y aguanta lo que sea porque es peridica ¡Wizzo! Oh, yeah. Rojo, te sale. Dale, negro, dale, dale, dos, dale. Pa' que bailando la muchacha se me embale. Cierra la puerta que el cliente no sale. Oh, yeah. Cierra la química, rojasica magnífica, lírica, mística. Y habilita lingüística, música artírica. Y aguanta lo que sea porque es verídica. Cierra la química, química, química. 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 Cierra la química, 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 química. Cierra la química, química, química. Dijeter con candela, de aquí meteles con candela Mételes con candela, pa que tu eres ya la escuela Mételes con candela, de aquí meteles con candela Mételes con candela, pa que tu eres ya la escuela De aquí me está calentándote, yo calentándome Tú dices que tú eres baby, solo quiero ver Sigue bailando de él, sigue escuchándome Que te voy a pegar bien duro contra la pared Oye dice Who's this? Who's this? DJ Carolina Franklin Thank you, dice Oye, todo el mundo dice Oye, todo el mundo con la banderita En el chapón me la banderita Ahora está una pantalla Vamos por el cine No fuimos hasta abajo Seguroski, cabroski Que toda la gata se agarre en los menoski Hasta abajo que me van ese culoski Que esta noche nos fuimos al garetoki Métele No paren Bum, pa' Biden Bum, trabajo, dale, métale suave Es pa' las catas finas y las estriben Las canas con su máquina, un celo y vipel Pa' las independientes y las que conviven Pa' las casadas que no se me olviden Las solteras, las que janguean Las que van pa' la discoteca con sus amigas revueltas Señoras Oye, ¿dónde están las mujeres? Con el uno en el charro, sin ser la gracia Agarren a su pareja Vamos a las mujeres con el uno Claudia dice ¿Qué viene? Ay, está fácil Está fácil Yo quiero bailar ¿Quieres sudar? Y pegarte a mí El cuerpo rosario Y yo te digo si tú me puedes provocar Eso no quiere decir que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besar Papi, te lo juro Te me acercas y late mi corazón Si lo que quiero es pegarte Yo no tengo problema en acercarme en el barrio Que los dos tengamos que sudar Que bailemos al ritmo del día Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira Porque yo soy la que mando Soy la que decide cuándo vamos al mambo Y tú lo sabes El ritmo me está llevando Mientras más te piegas más te voy azotando Y eso está bien A mí no me importa lo que muchos digan Si muevo mi cintura de abajo para arriba Si soy de baño o tal vez soy una chica fina Si en la discoteca te me pegas Si te animas a ver que los dos tengamos que sudar A sudar Que bailemos al ritmo del trá Trá Que me haga fuerte suspirar Suspirar Pero pa' la cama digo mira na, na, na Y estamos en vivo en el Maganeo Oye claro que sí estamos en vivo Jueves del Recuerdo Tropa Truce dice Dile que baila con te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 que beso mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale 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 que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver que quizás fue la noche la que te traicionó fue el perfume de mi piel lo que te gracias Aníbal que ya no tienes duda pa' tu traición resumiste mis motivos que entre razón que quizás te habrán oído como ya el no o que mi hija es del fuego de la pasión ya no le mientas a Miami que es tu error y si por mi no pidas perdón digo que da de ti el que lo perdone el que lo olvide o lo abandone porque tu llora no se compone como dice en el chat a ver otra noche y se te desa otra noche a que tu vuelvas con otra otra noche otra 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 Otra, otra noche, otra Otra, otra noche, otra noche 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 Otra, 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 otra, otra noche Otra, otra noche No sé Otra, otra noche Otra, otra, otra noche 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 No me lo puedes negar, sé que me prefieres Yo voy a llegar a donde me dejes No me puedo acelerar si no quieres Tengo que observar por donde quieres No me lo puedes negar, sé que me prefieres Y si usted me prefiere, póngame esa coronita en el chat Póngame la coronita si se lo está pasando rico Son guanábanas con un hito sin flow Para más flow Busca una mujer que le guste guayala Que no sea sucia y le guste bellaquear Que le guste, échate pa'ca Pa' ponerte bien bella Una que le guste guayala Que no sea sucia y le guste bellaquear Que le guste, échate pa'ca Pa' ponerte bien bella Pa' ponerte, pa' ponerte bien bella Pa' ponerte, pa' ponerte roda Y si provoca el bellaqueo Una mujer que le guste guayala Que no sea sucia y le guste bellaquear Que le guste, échate pa' ca Pa' ponerte bien bella Una que le guste guayala Oye, qué canción le iba Perdón, qué emoji le iba a esa rolita que acaba de pasar Pómalo en el chat Que yo quiero ver eso Mientras tanto te recuerdo Que el siguiente No, no, ya estamos en febrero Ya estamos en febrero Así que estoy a pocos días De comenzar lo que es el tour DJ Carolina 2024 Comenzando el 10 de febrero En la ciudad de New Orleans La ciudad del jazz Estaremos en vivo y en directo Desde el bunker Un party que no te lo puedes perder Así que haz tu reservaciones desde ya Porque te aseguro que eso será A casa llena, soldado completo Y luego el febrero 24 Nos vamos para Baton Rouge Nos vamos para el Avanti Nike Te lo estoy revisando con tiempo, chichi Oye, quiero que le des tap tap a esa pantallita Vamos dándole tap tap a esa pantallita Que tenemos que llegar a 400 mil Así nos vamos a subir de un solo Dale tap Lleguemos a 400 mil likes Que aquí estamos activados Aquí no importa que sea jueves Aquí nos activamos como debe de ser Saluditos Dice aquí DJ Chefe Desde Nicaragua con Discomóvil Con 2000 en los años 90 Chefe, saluditos y éxitos Andrea, gracias por la rosita Karen, gracias por el osito El cubano, gracias por llenarme de regalitos Jueves del recuerdo Y el cuerpo lo sabe One, two, three Dice Claudia Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata, uva, 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 guata Lo que tú eres que es senda bellaca Lo que tú eres es una guata gata De la marquesina Tú pasó a la discoteca Ahora te chequean Y te venden la cerveza Me gustan los filles Y yo nunca me meto rola Hablan de marima Y el pelín no me interrola Mi prima de piña Mi no me interesa frangola Tengo una chica Que amante a la rola De la marquesina Tú pasó a la discoteca Busco un gallale Que el comida se ponga fresca Para darle guata, 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 uva Si no le contesto se desespera Pisa que con otra estoy Haciendo lo que la hacía Ella, 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 ella Como tu mente maquinea Cuando en la mía estoy mujer No quiero más pelea No más pelea Para esto friki, 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 friki Frikitona, dale a frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, dale a frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, dale a frikitona Por eso friki, 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 friki Frikitona, yo soy frikitona ¿Cómo dice? ¿Qué dijiste? Esta noche está buena para ser maldad Oye, yo me acuerdo, chichi Mari Cuando tú te amas Hugo dice Yo andé Que dijiste que tú no podías vivir ¿Cómo? Are you ready, man? Por eso Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Mami tú me vuelves loca ¿Cómo dice? Mami no me dejes solo Eso lo explota Me gusta cuando yo te asono Me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y medio condón Como la ley de mamá en el ese furgón Yo repilí, me acelera, meto el champón ¿Qué? Resilora Que te fresca, te guste y le peca Jugando que me espero que la giganteca Más dura, entonces yo te vas duro Te enseñó por una luna, por una Te dije que yo tengo esta Yo pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo Conmigo en la bola Yo tengo la hora Que están pidiendo esa patola Oye, él dice Ey, papi, tírate ahora Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Papi, tú me vuelves loca Mami no me dejes solo Mami no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Papi, tú me vuelves loca Oye, esa va pa'l cubano, dice Vamos a dejar esto claro ya, ¿ok? Dímelo, Cuba Oye, cosa que pasa en el barrio Esa noche contigo la pasé bien Luis, pero ya me entieres que se debe ensar bien Dice Claudia Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Entre tú y yo Lo que pasó, pasó Ya le está, ya le está Me hecha pantalla Ella conlleva la medicina engañadora Que tengo el que te domina Una abusadora Ella como sabe de rebol Y si no tienes experiencia me enamora Una especialista Para que te ponga Ella habitaba La sedicera Una mensurista Que se es maliciosa Yo que la papé como una rosa Me engañó y ahora me llama como loca Pecea, dale, pecea Si ya no estamos La mujer me garcía Pecea, dale, pecea Los mocos son los Tienen que traer Y en la aldea Pecea, dale, pecea No dejes esta mañana No dejes que te lo llevo Pecea, dale, pecea Oye, dice Este es para Claudia Mami, dice Súbale, Claudia Hasta Argentina, mami Bailando, bailando, mlm, mami Bailando, 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 sol, sol, sol No sabía que se me brindara La pobre Se luchó que está en total El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú te fuiste presa tan fácil, lloras, tú estás libre ahora vivo y no en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Soy un bola conmigo en un juegazo, y tiene el corazón hecho pedazos Tuvo sentencia a la firma un abrazo, y el veneno de mis besos fue sufrido Hoy que vino a morir una herida, en este callejón sin salida Y rumbo toda perdida, deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre, mitad animal El señor de la noche, mejor escapo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías jugar A mí, a mí Oye, yo quiero saber si ustedes no tienen quien los mande a dormir Ustedes no tienen quien los mande, ¿ah? Escríbame en el chat, yo quiero saber eso porque están súper activados Regálanme la hora que tienen en el lugar que se encuentran A ver, para la gente que viene entrando, ya llevamos más de una hora Hoy es jueves del recuerdo, Tropa Torce, y lo hacemos con musiquita que nos pone a recortar ¿Verdad? No ponemos nada de lo que está actual, solo ponemos clásico Y ya pusimos música, así como del general, ya pusimos el chombo, ya pusimos playero Ya pusimos The Noise, ya pusimos Sandy Papo, ya pusimos a Proyecto 1, ilegales Así que han llegado tarde, ahorita estamos en lo que es reggaetón clásico ¿Ok, Chichi? Regálenme la hora que tiene, porque es que ustedes parecen que no tienen mujer No tienen marido, ¿qué pasó? Oye, vamos por 400 mil likes, ayúdenme, denle esta tapa a esa pantallita Cubano, voto, dice Bailando, bailando, lo de nosotros vamos a resolverlo Bailando, bailando, bailando Sin miedo, dale que me...